... Bien, María del Milagro, gracias por su tiempo con nosotros. Hablemos de esta campaña de lanzamiento por el referéndum, bueno, para la derogación de estos 135 artículos. Bueno, muy contentas, muy contentos todos, la verdad que no solamente el PICNT, sino todas las organizaciones que estamos. Tenemos, fíjate que ya se llevan controladas, no te quiero mentir, 497.917 firmas y validadas casi 445.000. Por lo tanto, el porcentaje que hay de deserción es de un 8%, con lo que falta controlar, obviamente va a haber referéndum. Por lo tanto, una gran alegría porque de alguna manera nosotros queremos agradecer a todas las compañeras y compañeros que salieron durante todo un año casi a hacer una recolección de firmas, que fue una tarea titánica, solidaria, día a pie, salimos con lluvia, con sol, con frío, con calor. Y bueno, fueron compañeras que hoy no están nombradas, compañeras que hoy no aparecen, compañeros que simplemente en su casa, en su barrio, hicieron una campaña porque creen en la democracia y porque quieren al Uruguay. Y sabemos que esta ley de urgente conciliación no es Uruguay. Entonces, más que nada, la alegría de todo un pueblo, la alegría de 800.000 uruguayas y uruguayos, de que bueno, no fue en vano el esfuerzo, que es una campaña que ahora vamos a una segunda parte, que hay que ganar un referéndum, que tenemos que hacer una gran campaña, que sabemos perfectamente que los que están en contra de nuestra campaña van a hacer la suya, pero tenemos que hacerla con serenidad, con tranquilidad, con sinceridad, sabiendo que tenemos la razón y que lo que estamos reclamando simplemente es una reafirmación de la democracia. No estamos ni contra ningún partido, ni contra ningún gobierno. Esto simplemente es hacer el ejercicio pleno de lo que la ciudadanía puede hacer en una democracia y hacia ello vamos. Lo que consideramos que no estamos de acuerdo, bueno, poder cuestionarlo. Y a eso estamos, queremos dar la discusión de esos 135 artículos y discutir, hablar con las compañeras, con los compañeros, con la vecina, con el vecino, para que en el referéndum salga la anulación de estos 135 artículos. Bien, así que este segundo tiempo, digamos, esta segunda etapa en esta campaña se encara como con muchísima expectativa y con mucho trabajo también por delante por todo lo que requiere. Sin duda, con mucha expectativa, pero con mucha alegría. Satisfechos, contentos, seguros, seguros, porque la primera etapa fue muy dura, fue con pandemia, fue con dificultades muy grandes y lo logramos, sabiendo que, a ver, llorábamos el día que entregamos las 800.000 firmas y no lo podíamos creer. Bueno, hoy vamos a una segunda etapa difícil, por supuesto, mucho más para explicar, para hacer entender cuáles son los motivos del porqué la educación, porqué la seguridad, porqué la discriminación, porqué la pobreza, pero seguros y con mucha alegría. La verdad que encaramos esta etapa contentos de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por el país y por la democracia. En esa explicación que usted mencionaba recién del porqué en un rubro de la educación, la salud y la seguridad, ¿se está abierto también al debate, al diálogo con otros? Llamamos a todas las organizaciones, a todos los políticos a debatir con todas y todos los compañeros. Estamos preparándonos, estudiando punto por punto cada artículo para poder explicar el porqué, esto no es una razón sin razón, esto tiene un fundamento en lo cual consideramos que es injusto, por lo tanto invitamos en el momento que quieran, a la hora que quieran y donde quieran, a debatir los 135 artículos. Muy bien, y por último, bueno, en Montevideo será el 23 de octubre el lanzamiento oficial, digamos, ¿en el interior cómo será? En el interior hay 4 lugares que te los digo ahora, que van a ser el 23 también, va a ser en Paisandú, en Rivera, en Cerro Largo el día 23, en 29 en Colonia y 33 y el día 30 en Flores.